¿Qué tal? ¿Cómo va? Para la grabación vamos con la segunda parte, la segunda clase de práctica. Hoy vamos a continuar viendo un poco de C, un poco de C, no, toda la clase va a ser C. Y consulta mi nochete, hoy tenemos, vamos a ver punteros y vectores, manejo memoria dinámica, vamos a explicar el TP0, les voy a dejar un link al video o les voy a mandar por el Slack, lo que si alguno de los ayudantes de Spotify lo pasa por el chat sería genial, la explicación del corrector automático, y esto sería todo por hoy. Así que empecemos. Conéctense primero que nada al Cajut, que más que nada es para la primera parte, que va a estar copada, y, bueno, andemos. Tenemos 38, bastantes. ¿Alguien se quiere? Modo serio, gracias Facundo. Modo serio, vamos, respiremos, ya está, el objeto virtual se fue. ¿Todo está el link del Cajut? El link al Cajut lo puse en el chat, lo envío de vuelta, porque si entraste después, por ahí no te aparece en el chat, ahí Federico te pasó el pin, me parece. Ah. Sí, correcto. Bien. Y, bueno, son un montón, genial. Bien, igual vamos a empezar porque aprendí que si pongo Start ya vamos directo a la primera pregunta, así que voy a ir a la primera pregunta cuando estemos. Bien, si alguien tiene algún problema de lectura o algo, me avisa, o de comprensión o lo que sea, ¿sí? Estén atentos al chat, y también me pueden consultar por el micrófono y cámara, haciendo señas, todavía no sé señas, es una deuda técnica pendiente. Ok, empecemos. Puntos y vectores, ¿no? Bueno, vamos a hacer memoria quack sobre la memoria, ¿sí? Habíamos dicho que era un conjunto de bytes numerados, ¿sí? La memoria per se, o sea, si yo voy y miro una memoria RAM, ¿sí? No tiene un tipo de datos, no tiene, digo, ah, esto son una memoria RAM para ints. No, no hay un tipo para la memoria de RAM, son un conjunto de bytes, ¿sí? Y lo que va a hacer el programa es dar una interpretación y manejarla, ¿sí? C va a usar los tipos para poder manejar, usar esa interpretación por medio de tipos, ¿sí? Entonces, internamente cuando se accede a un dato, en la memoria, el compilador va a saber en realidad qué posición de memoria es, y también el tipo de dato que está accediendo. ¿Por qué en C particularmente C sí o sí va a querer saber el tipo de dato y si no no te va a dejar acceder a la memoria? Lo vamos a ver en las siguientes diapos, ¿sí? Pero digamos que, y para que quede bien claro, no vamos a poder acceder a memoria sin saber el tipo antes, ¿sí? Y en base de esa axioma, memorícense a esa axioma y todo el resto cae como cascada de eso, ¿sí? Nos vamos a acceder de forma aleatoria a una memoria sin saber el tipo. Bien. Entonces, haciendo memoria, tenemos nuestra tabla de posiciones de memoria en la computadora, ¿sí? Numeradas. No necesariamente el sistema operativo no las va a dar numeradas, pero eso ya no es cosa nuestra. Nosotros sabemos que hay posiciones de memoria y es lo importante. Y cada posición de memoria es de un byte, ¿sí? Se va sumando a uno. El sistema que usa es hexadecimal, ¿sí? No me importa mucho ahora entrar en detalle en hexadecimal. Sepan que nosotros usamos un sistema decimal del 0 a 9 y hexadecimal justamente usa más números. Empieza con el A simbolizando 11, el B simbolizando 12, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, de vuelta, no vamos a entrar demasiado en detalle con eso. En C accedemos a la memoria física. De vuelta, cuando decimos memoria, vamos ahora a decir memoria RAM, ¿sí? Después, cómo manejar archivos va a ser esa otra clase completa, ¿sí? Y obviamente nos abstraemos de cómo el sistema operativo maneje la pseudomemoria haciéndonos pensar que es memoria RAM, pero no es memoria RAM. Todo eso, el programa jamás se va a enterar de eso. Los que me entendieron, me entendieron. Y los que no me entendieron de esa parte, no importa porque justamente es completamente afuera de la materia y de otras materias que lo ven. Y una variable, ¿sí? Va a ocupar un cierto, un lugar. Y puede ocupar desde una, una cierta cantidad de bytes, ¿sí? Como, ¿se acuerdan la tablita anterior? ¿Sí? Un char, por ejemplo, va a ocupar un byte, que un byte son 8 bits, ¿sí? Es decir, 8 ceros y unos, y por ejemplo 65, que se guarda, acuérdense que podemos guardar hasta 255 posibles valores, ¿sí? 65 equivale a la A. Entonces, si guardamos un char, vamos a usar una de estas posiciones en memoria y almacenemos ese char. En cambio, si por ahí a veces queremos almacenar un tipo de datos que ocupe más, le hace, por ejemplo, un int, que sabemos que va a ocupar 4 bytes, ¿sí? El int va a ocupar esta celda, esta celda, esta celda y esta celda, ¿sí? Y C, de una manera que no sabemos, y la verdad no creo que sepamos nunca, va a poder entender eso, ¿sí? Y va a poder manejar a ese bloque de memoria como un entero, en vez de como un char. ¿Sí? Lo estoy diciendo muy por arriba, pero como que lo enuncie, y después vamos a ir desglosándolo en más detalles y con más ejemplos, ¿no? Pero síganme por ahora. Entonces recuerden, si no sabemos el tipo, no podemos acceder a los datos, eso es característico de C. Cada tipo ocupa distinta cantidad de bytes, ¿sí? Según el tipo va a ocupar distintas cantidades de memoria, ¿sí? Y gracias a eso se va a poder, por ejemplo, moverse el siguiente entero de una manera lógica, que vamos a ver más adelante. Bien. ¿Qué es un puntero? Ahora empezamos a tratar de entender esto. Acuérdense que antes habíamos creado una variable, ¿sí? No sé, Pepe, que era de tipo entero, vamos a poner que esto es una variable de tipo, que se llama Pepe, que es de tipo entero y vale 4. Entonces en la memoria, acuérdense que esta es nuestra tabla de memoria, vamos a tener en un lugar, un 4, ¿sí? Acá, hasta acá no sé cuántos bytes va a usar un entero, ¿sí? Por ahora veamos que es una celda ahí adentro que ocupa lo que ocupe, ¿sí? Y el inicio de esa variable, ¿sí? De esa posición, es 0x a 0, ¿sí? Es una posición de memoria, ¿ok? Entonces yo cuando declaro y defino una variable, en nuestra tablita va a aparecer el 4 y va a aparecer dónde vive, ¿sí? Este es como la dirección donde viven ustedes, y este 4 es cuando entran a la casa, adentro de la casa, ¿sí? Y acá aparece el concepto del puntero, que justamente lo que hace es anotarse, en vez de tener valores adentro, lo que tiene es direcciones del resto de las personas, ¿sí? Medio free, el puntero, ¿viste? En vez de tener un valor propio, tiene direcciones de los otros, pero bueno, así es como funciona C, y básicamente la... Y sabe que esas direcciones tienen un tipo, el puntero, entonces, ¿no? ¿Cómo? Y el puntero sabe que esas direcciones tienen un tipo. Exactamente, a ver, sí, en general, vamos a tratar de ver que a veces queremos no saber para poder generalizar, ¿sí? Pero si el puntero quiere entrar a la casa de esta persona que tiene su dirección, sí o sí tiene que saber el tipo, si no, no puede entrar a la casa, ¿sí? Estoy diciendo una analogía medio simple, pero bueno, es interesante. Vamos a recapitular. Ahora, Pepe, una variable, vivía en una casa y tenía 4 pesos de ahorro, ¿sí? Y vivía en esta dirección. Un puntero agarra y se anota de la dirección, y puede, de alguna manera, ir y visitar a Pepe y cambiarle, o robarle los pesos, o cambiarle los pesos, o cambiárselos a dólar, no sé yo, o con Pérez, versión americana, no sé, podría llegar a la casa de Pepe y cambiar el valor, de alguna manera, ¿sí? Y eso es lo que hace un puntero. En resumidas cuentas es guardarse la dirección de memoria, donde vio otra variable, y poder después acceder a ella, ¿sí? Siempre es el primer byte. ¿Cómo, Valentín? Siempre es el primer byte de memoria. Sí. Wow. Pero, por ahora, digamos, a la variable. Después vamos a entender un poquito más, pero por ahora es simplemente puede acceder a la variable y la podés multiplicar, porque para fines prácticos no te importa mucho si es la primera, la última, la del medio, para una sola variable, ¿no? Para una sola variable, vos lo vas a usar, me da un poquito más desde afuera, y como se maneja hacia adentro, no te importa mucho, ¿sí? Para una sola variable. Para una sola variable. Bien. Pero sabemos que es la primera, ¿no? Listo. Entonces, lo interesante es cómo podemos hacer esto de ir a la casa D y cambiarle los pesos, o cómo podemos anotar dónde vive tal variable, ¿no? Porque yo lo dije medio con unas acciones, pero en C son instrucciones particulares que hay que hacer, ¿no? La primera es decir que un puntero existe, ¿sí? Acá, con esta instrucción, ¿sí? Si yo quisiera punto y coma acá, tranquilamente puedo hacerlo, estaría diciendo que existe un puntero que se llama Pepe y que apunta a otra variable, ¿sí? Que es de tipo entero. ¿Sí? Entonces, hay una variable de Jaimito, que vale 5, que es un int, y Pepe puede anotarse dónde vive Jaimito. ¿Cómo se anota dónde vive Jaimito? Con la siguiente instrucción. Con el ampersand, ¿sí? Acá debería ser Jaimito, de hecho, vamos a cambiar con el Jaimito. 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 Vamos a poner Jaimito porque si no, Jaime no sé qué... Queda medio rariz. Jaimito. Porque el nombre de pila del chiquito Jaimito le decían Jaimito. Si yo quiero saber dónde vive Jaimito, le hacemos el ampersand. Es como... Y Jaimito tiene que decir dónde vive, no puedo hacer esto de la privacidad, piensa que es un lenguaje viejo, es un chiste. Bueno, a ver si me da, si después tiene parcial la palencia o algo así. Martín dice, la elección de un int, por ejemplo, ¿va a ser el primero de los cuatro bits? ¿De los cuatro bytes? Sí, va a ser el primero. Igual tampoco de vuelta, no hace falta que lo sepan en tan detalle, pero sí, es como dónde empieza. Pero C no los va a... Pero C no nos va a molestar con eso mucho. Bien. Entonces, repasemos. Con esta instrucción declaré que existe un puntero, todavía no apunta nada, de hecho, en este momento está apuntando a basura. Es como si mi libreta de dirección esté tipo sucio de algo, y puede ser cualquier cosa. Puede ser una dirección pasada, basura de otro programa de joven, no sé, puede ser basura. Así que no puedo confiar en lo que haya acá. Después con Amper Sanjémito, a una variable le pido, le pregunto dónde vive. Y después, con este operador estrellita, lo que hago es justamente el operador de... el inverso de la dirección. Es como, si yo sé que esta variable, por ejemplo, Pepe, que sabemos que es un puntero, la acción de ir a la casa, entrar, la hacemos con el operador estrellita. Entonces, en esencia, podríamos decir, vamos a resumir, que yo podría, bueno, de hecho, esto es medio raro, vamos a decir que, por ejemplo, yo puedo hacer que Pepe ahora sabe dónde vive Jaime. ¿Ven? Vamos a sacarlo así. Ya con esto, sabemos que... Con esto, con esta instrucción, lo que estamos haciendo es, Pepe se está anotando, bueno, primero le estamos diciendo que existe Pepe, y segundo le estamos diciendo que su valor, que contiene dentro de Pepe, es la dirección de memoria donde vive Jaime. Ahora, de forma media creepy, Pepe va a poder, si quiere, acceder a donde estaba viviendo Jaime. Y si Jaime tenía pesos ahorrados, que no es una buena opción, digamos que lo mejor es ahorro dólar, pero bueno, ya todos sabemos por qué. Lo que ya diverge completamente las explicaciones, yo a veces. Lo que podría pasar es que en cualquier momento, Pepe se le ocurra hacer el ampersand Pepe, y cambiar el valor a Jaime, o robarle las cosas, lo que sea. Acá Cristian dice, cuidado Jaime, tal cual. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Sí, yo. Ese Jaime, ¿ya estaba declarado previamente? Exactamente, Leandro, sí. Jaime solo puede, solo podemos hacer el ampersand de algo que ya existe. Entonces, muy bien, vamos, si quieren, para ser más puritanos, podríamos decir acá arriba, acá arriba, que, no sé, int, Jaime, igual, no sé, tenía 22 dólares. O sea, para comprarse la Patagonia, más o menos. Y, vamos a hacer así, y, declaramos y definimos a Jaime como una variable, de tipo entero, que tiene 22, y ahora Pepe sabe dónde vive. ¿Sí? Eso sería, lo interesante. Vamos a ejemplo, vamos, sí. Pregunta. Diga. Primera pregunta, el ampersand, no entendí bien qué significa el operador ampersand. Ok. Como vimos anteriormente, si yo tengo una variable, ¿sí? Esa variable vive en algún lugar de la memoria. Sí. ¿Sí? ¿Cómo saco su dirección donde vive? Porque una cosa es el valor que tiene, y otra cosa es su dirección de memoria. ¿Sí? Sí, sí. Cada variable tiene estas dos cosas, el valor y dónde vive. Ok. ¿Cómo sé dónde vive con el ampersand? Entonces, hay una variable dando vuelta, le pido dónde vive con el ampersand. ¿Quién puede anotarse, quién puede anotarse estas direcciones de donde vive la gente? El puntero. ¿Cómo creamos un puntero? Con esta instrucción anterior, ¿sí? Y cómo el puntero le copia la dirección de donde vive alguien con la que vimos recién acá. Acá Pepe está copiando donde vive Jani. Gracias. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Ahora, Pepe puede cagarle la vida a Jani, y como vimos con el operador, el último operador, Pepe podría acceder con este, como ya sabe dónde vive Jani, podría acceder y cambiarle el valor que tiene. ¿Sí? Valentín dice, estrellita, Pepe igual a cero, cambia el valor de Jani exactamente. Si hacemos, vamos a poner acá abajo. Yo creo que está más adelante, pero bueno, también creo que puede ser interactivo, divertido con el interactivo. Si hacemos ahora ya en una siguiente línea, Pepe igual a, no sé, cero, y lo que ha pasado recién es que han dejado pobre a Jani. ¿Sí? De hecho vamos a poner acá, Jani pobre. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde te citaste Jani? Pero la variable existe, está sin inicializar, aún así, y aún así. Eso es una conversación que viene antes, que pregunté, si hago el ampersand, una variable que está declarada, pero no definida, si apunta a la basura, o da error directamente. Lo que puede pasar es que, yo puedo hacer esto, como vos decís, Jani, y esto es válido, y esto es válido, y no hay ningún tipo de error. Porque yo estoy diciendo que esta variable existe, ¿sí? No sé qué valor tiene dentro, pero puede tener basura. Le pido la dirección de memoria, que es válida, porque está declarada esta variable, no está definida, pero está declarada. Y después agarro dentro de la casa, que no sabía que había antes, pero ahora le pongo cero. Entonces, toda esta instrucción era como, originalmente, declarar a Jani con valor a cero. ¿Sí? Si quieren hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Habría alguna diferencia si le cambiás, si en vez de hacer estrellita Pepe igual a cero, harías Jaime igual cero? También es válido. Podrías hacer esto. Pepe igual a cero, y Jaime igual a cero. O sea, son equivalentes. Exactamente. Lo que pasa, es que vamos a ver más adelante, por el alert, que no siempre funciona. Y no le voy a dar más pista, porque si no, porque es parte del cajú. Bien, continuamos. Una pregunta, una pregunta cortita. ¿Se puede hacer un puntero, un puntero? Sí. La dejamos ahí, porque ya es como, me estás pidiendo hacer un vuelta carnalo triple, cuando estamos trotando, por así decirlo. La respuesta es lamentablemente, ¿no? Lamentablemente sí lo van a usar, pero vamos por partes, diría Chuck. Joan dice, si querés saber el valor de Jaime, por medio de Pepe. Sí. Esa es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Bien. Creo que están, están, cazaron la onda, así que vamos a seguir para adelante. Me gusta la iniciativa. Muchas de estas preguntas, son ejemplos que estamos viendo en siguientes diapos. Así que, me parece que ya estamos todos, con la suficiente confianza, para seguir. Una de las. ¿Sí? Sí, definiste, por ejemplo, a Jaime como constante. No le podés cambiar el dato, pero lo podés cambiar por medio del puntero? No. Porque lo que vas a hacer es declarar que hay un puntero que apunta algo constante, me parece. Ah, ok. Lo más probable. No me acuerdo ahora muy bien, pero lo más probable es que pasé eso. Entonces, cuando trates el propio compilador, te va a evitar hacer eso. Ah, gracias. Igual, es una pregunta de nivel, no sé, 10. Vamos, estamos con el nivel 2 todavía. Bien. Recordar, los punteros se declaran según el tipo que van a direccionar. ¿Sí? Bien. ¿Para qué se usan los punteros? Se pueden usar para referenciar indirectamente a variables locales, como vimos recién, Jaime versus Pepe. ¿Sí? Permitir que las funciones de C puedan modificar a variables externas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más adelante. Utilizarse para apuntar a memoria gestionada con el sistema operativo, memoria dinámica, que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Pero acuérdense que había memoria estática y memoria dinámica, y lamentablemente toda la memoria dinámica que pida va a venir en forma de puntero. No va a venir en forma de variable. Variable con un valor o lo que sea. Va a venir en forma de puntero. Así que lo vamos a tener que manejar con punteros. Vamos al primer ejemplo. ¿Sí? Preparan el caput, porque... Pero, Fede. Sí. Capaz que es muy adelantada la pregunta, pero ¿podés hacer un puntero a un tipo de dato que no sabés cuál es? Sí. Y dejémoslo ahí, pero lo explicamos después. Ok, gracias. Arreglés a un puntero que vos no querés saber todavía de qué tipo es. Esa sería la respuesta filosófica. Pero lo vemos después. Bien. Primer caso. Tenemos un entero, variable i, de tipo entero, la declaré en el C con 5. ¿Sí? Crea un puntero llamado P, que va a apuntar a un entero. ¿Sí? P le copia donde vive i, ¿sí? Y vamos a hacer un print de distintas cosas. El porcentaje P en un printf es para indicar que vamos a imprimir un puntero. ¿Sí? Nada, eso es para que sepa. Entonces, a printf le digo, vas a recibir en las siguientes comas, ¿sí? Tres variables, y las tres van a ser a tipo puntero. Entonces, una variable coma, otra variable coma, y otra variable coma, bueno, no, está sin la coma, y le pasamos la dirección de memoria de i, p, y p más 1. Y la pregunta para ustedes es en el Cajut, es, ¿qué va a printear por consola? Y empecemos con el Cajut. Creo que esto tiene eso, no se quita. Profe, no veo el código. Ahí está. Ahí está. Más. Bien. La respuesta correcta era esto de acá, que era x a 4, x a 4 y x a 8. ¿Por qué? Vamos a tratar de entender por qué. Yo cuando, bueno, esto por ahí, perdón, de vuelta siempre salté a muchas conclusiones sin explicar. Perdón, la próxima lo hago más, mejor. Acá, me olvidé de explicar, que acá, bueno, la primera falla, tranquilo, la primera falla. Acá podemos suponer que esta variable empieza en la posición a 4, ¿sí? Esto es lo que el cartel quería decir. Entonces, si sabemos que y vive en la posición a 4, ¿sí? ¿Cuál sería, vamos por partes simples, ¿no? ¿Cuál sería pedirle la dirección de donde vive y? Bueno, directamente a 4, ¿sí? Ok. Después, en la siguiente instrucción, lo que fue es decir que existe P y que P se anote de donde vive y. Así que si ahora pido que P me muestre su libreta que tiene anotado en P, P me va a mostrar, de vuelta, el valor de donde está viviendo y, que de vuelta es a 4. Acuérdense que el resultado era a 4, a 4, a 8, ¿sí? Entonces, a 4, a 4, y ahora vamos a preguntar ¿por qué a 4, perdón, ¿por qué a 8 y no como varios pusieron, ¿dónde está? Varios pusieron el a 5 en vez de a 8? Porque acá hay uno de los primeros temas que quiero mencionar que me parecen recopados a entender de punteros. Este era una, era un, ¿cómo se llama? Un cajú de media trampa. Lo interesante y recordemos antes era que teníamos la tablita por bytes, ¿sí? Entonces, en la tablita tendríamos a 4 como una celda y la siguiente sería 5. Pero nosotros también sabemos que un entero ocupa 4 bytes. Entonces, el entero de i ocuparía a 4, a 5, a 6 y a 7. Todos esos 3, 4 casilleros los ocupa nuestra variable i. ¿Sí? Ahora, si yo al compilador o al código C le digo, bueno, donde vive la variable i más 1 y yo sé de que p apunta a tipo entero, entonces, lo que en realidad le estoy pidiendo es dame la posición o mocorrete al siguiente entero. Entonces, como el puntero sabe que el entero ocupa 4 bytes, se va a mover 4 lugares y va a aparecer en A8, ¿sí? Para supuestamente moverse al siguiente entero. La pregunta de millones es, ¿hay un siguiente entero acá? No. Pero bueno, el puntero no tiene idea. Nosotros le podemos decir sumar 772 y el puntero va a decir, sí, listo, me muevo 772 enteros hacia la derecha. Y lo va a hacer. Ahora, si tratamos de acceder a la memoria de ahí, va a ocurrir lo que les va a pasar a ustedes, lo que les va a pasar en un montón de TPs, es que van a tratar de acceder a memoria inválida. Cuando tratan de acceder a memoria inválida, viene el sistema operativo, les encaja un uppercut y les rompe el programa. Y el programa deja de ejecutarse. Porque considera que están haciendo lo que no deberían, ¿sí? Vamos a los chats. Si fuese un long, ¿habría avanzado 8? Esa es una buena pregunta. Depende de lo que ocupa un long. Supongamos que en la tabla de mapeo de ese compilador, sistema operativo, arquitectura, lo que sea, un long ocupaba 8, ese más uno lo movía 8 bytes. Correcto, Joaquín. Joana, zona muy interesante. ¿Con char qué harías? Bueno, si esto fuese un char, char de i, ¿sí? Obviamente, esa porción de código fallaría, porque p no puede guardarse una dirección de memoria de algo que dice de distinto tipo, así que también deberíamos cambiar acá el código de p para que sea el tipo char. Y ahora sí, bueno, también acá para que no quede feo. Entonces, lo que pasaría, vamos a correr un poquito para allá, lo que pasaría es que ahora ¿cuánto ocupa un char en la tabla? Sabemos que ocupa 1. Entonces, en este caso sí podría pasar que p más 1 dé a 5, porque sabemos que el char ocupa un byte. ¿Sí? Ok, ¿se entendió? Sí. Genial. Vamos a ponerlo un poquito para atrás porque después cuando no no me coordinen los... Bien, prometo ir más después a la próxima para la siguiente pregunta. Vamos a ver quién le pegó. Tony está primero, Kiera segundo y Carita feliz tercero. Perfecto. Bien, sigamos. Sí, Ejemplo 2, voy despacio. Señal Stark no quiere que me... Ok. Tenemos este segundo código. A ver si hay algo más que mostrar. No, sí, este es el segundo código. El segundo código es el siguiente, lo explico con detalle. Declaramos y definimos una variable J de tipo entero con valor I. J va a vivir en A4. ¿Sí? Esto me hace acordar el... no sé... la batalla naval, pero bueno. Damos un segundo Facundo y ya respondo, ¿eh? Después también declaramos un puntero P que va a apuntar a enteros porque es el siguiente asterisco y al mismo tiempo P le copia donde vive J. P particularmente vive en A8. ¿Sí? Tiene anotado donde vive J, eso es independiente, pero P, la casa de P, porque sabemos que P es un puntero y por lo tanto también, no lo aclaramos mucho, pero P por sí también tiene que vivir en algún lado, o sea, sus cosas las tiene que guardar en algún lado, ¿no? Y sus cosas las viven a A8. Y aquí empezamos a responder a las preguntas que habían pasado originalmente. ¿Puede haber un puntero o un puntero? Sí, porque yo puedo haber un puntero que se pregunte dónde vive P. Puedo hacer cosas turbias, puede haber... Empezamos a abrir un abanico de complejidad, ¿no? Pero por ahora quiero que sepan que puede haber otro puntero que quiera saber dónde vive otro puntero y le podríamos pedir dónde vive P con el Ampersand P. ¿Sí? ¿Para qué? Por ahora no lo vemos útil, no lo vamos a ver útil de hecho en esta clase todavía, pero en las futuras clases vamos a entender por qué podría darse tal complejidad. Aquí una pregunta de Facundo dice, si un puntero fuese entero, ¿hay manera de encontrar X0A5? ¿O sí o sí tiene que ser chat? No, Facundo, hay operaciones que no vemos en la materia que son operaciones a nivel bit que podrías modificar el bit de cualquier variable técnicamente. Pero no es operación de punteros, es operación a nivel bit que el microprocesador puede hacer esas cosas. Pero se escapa de la materia y no lo vamos a ver en el curso. Nuestra pregunta va a pasar cosas feas. A ver, ¿y cómo es la sintaxis de puntero a puntero para las siguientes clases? What is el ampersand y form? Gracias. El ampersand y es para decir printf vas a recibir ahora un entero. Acuérdense, porcentaje p era puntero, porcentaje i es de entero. Wow, rima. Soy un poeta. La verdad, poeta es Jorge. Bien. Entonces, le estamos diciendo printf vas a recibir dos variables de tipo entero y poner una coma acá. Y le pasamos a j que sabemos que es un tipo entero y después a la posición desreferenciada de p. O sea, p recibe una instrucción de ir a la casa de alguien y obtener y leer el valor. Si no sé, ustedes van a tener que resolver el ejercicio a dónde fue y qué consiga. ¿Sí? Acá, Bruno dice double. ¿Double qué? No, no estamos discutiendo porque nos acordamos de qué porcentaje de también se usaba para números, pero no estamos de acuerdo en qué tipo de variable. Ok, ok. Bueno, lleven esa discusión a otro plano astral porque por ahora estamos en este ejercicio. Después puede haber, hay una tabla de printaje, ¿no? Así que no tiene caso matarse discutiendo porque lo googlea ni un segundo aparece. Bien, vamos al segundo Cajut con este mismo código. ¿Sí? ¿Ya todos saben qué poner? Ok. Ok. Bien, la mayoría le pegó bastante bien. Vamos a repasar los azules y los verdes. La primera respuesta está bien que es 5 y después ponen unas direcciones de memoria. En este caso recuerden que no vamos a poner direcciones de memoria porque teníamos este operador estrellita. Este operador estrellita lo que hace es pedirle al puntero que no, que vaya con su dirección que tiene anotada, que vaya dentro de la casa y busque el valor que tenía dentro de la casa. En este caso tenía anotada la dirección de donde vivía J, entonces fue de donde vivía J que es A4 pero no agarró su dirección de memoria agarró y entró de la casa y se fijó el valor. En este caso era 5. Así que lo que devuelve esto, en realidad esto devuelve 5. ¿Sí? Ok. Dejen de charlar del print que a nadie le importa. Vamos con el siguiente. ¿Alguien no entendió esto? 3, 2, 1, Christian Tomás, córtenla, así, les hago, los hechos del chat, si no, no puedo echarlo del chat, pero psicológicamente y éticamente los hechos del chat. Bien, vamos al siguiente. No, vamos al siguiente con este. El ejemplo número 3. Ya hablamos palabras mayores, ¿no? Tenemos un i, entero i, que le ponemos 5 como valor inicial, viven a 4, tenemos otro puntero que le copia donde vive i, puntero entero y le copia donde vive i, p particularmente, no sé si nos va a servir o no para resolver el ejercicio, viven a 8. ¿Sí? Y porcentaje P lo que va a hacer es entrar a la casa, pero ahora es un nuevo tema que es, va a entrar a la casa y cambiar el valor de adentro, ¿sí? Como estuvimos viendo en los ejemplos. Entonces, no solo entra a la casa y lee el valor, sino entra a la casa y cambia el valor, ¿sí? Ahora, de hecho, lo que había antes, el P dice, no me importa, yo ahora le pongo un 4. La pregunta de billones es, ¿qué prints va a haber? ¿Sí? Una boluda del cajucho puse un i para el barra, para los, porque va a haber dos prints en consola, uno en una línea y otro en otra. En el cajucho no me entra, entonces puse tanto y tanto, ¿sí? ¿Para qué? Entonces, acá lo que el printf va a hacer es porcentaje i, porcentaje i, que ya sabemos que son enteros, ¿sí? Y le pedimos que le pasamos la variable i, que después de ejecutar todo esto, vaya a saber uno qué valor tiene, y porcentaje p, después de ejecutar todo esto también, vaya a saber uno el valor que tiene, y al mismo tiempo le pido la dirección de memoria de p, ¿sí? Con el ampersand, acuérdense. Que acuérdense que esto, de la explicación anterior, le podemos pedir un puntelo donde vive, ¿sí? Por ahora no tiene mucha utilidad, pero después vamos a ver que por ahí tiene, en algunos casos, la utilidad es utilizar donde vive un puntelo. Bien. Bien, alto spoiler. Vamos. Bueno, la mayoría le pegó bien, vamos a hacer un recap, y yo voy a aprovechar a ahorrar esto que salió de acá, pero que no debería haber estado. De hecho, debería haberlo copiado esto acá. Bien. Repasemos. Lo que pasó, ¿por qué salió 4, 4? Porque yo tenía un entero que tenía 5, ¿no? P le copió donde vivía, pero después que entró a la casa y le cambió el valor a 4. Entonces ahora ahí no vale 5, ahora ahí vale 4, porque le entraron a la casa y le cambiaron el valor, ¿sí? Con esta operación de acá. Entonces ahora cuando yo printé el valor de I, ya no es 5, es 4. Cuando printé el valor de P, ahora P, se hace el boludo, como que nunca va a entrar a la casa y dice, bueno, voy a ver, ah, mirá, es 4, ¿sí? A pesar de que era una instrucción antes había cambiado el valor, ¿sí? Entra de vuelta y se fija. Y por último, en la siguiente instrucción, lo que hacemos es preguntarle a P dónde vive y P, sabemos que viven a 8, así que P devuelve a 8, ¿sí? Así que esto cumple con lo del cajús, ¿no? 4, 4 y a 8. Segundo. Bien. Ya está primera y maté a esta segunda. Carita Feliz ha desaparecido del ranking de top 5. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este particular? Genial. Vamos al siguiente. Ah, yo sí tengo una pregunta. Genial. Si yo le hubiese puesto P sin el ampersand, ¿me mostraría el A4? No. Si vos hubieses hecho... ¿Dónde estás? Acá. No. Acá. Si hubieses hecho sin el ampersand, en P A4 lo único que estás diciendo es... No, no, no. Abajo, abajo, en el print, en el último. Sí. ¿Así? Solo la P, ahí. Ahí te devolveré a 4, correcto. Ok. Porque P tiene anotado A4 cuando le copiamos el valor acá. Buena pregunta. Bien. Vamos al siguiente. Bien. Vamos a meternos con una función. ¿Sí? Ya palabras mayores. Tenemos una función que se llama voy a asignar, voy a ponerse, no devolveré nada, se llama asignar, y recibe un entero llamado B. ¿Sí? Acá usted dice, pero P no es int. Que hay algo anterior. ¿Algo mal? Porcentaje P no es int. No, porcentaje P es puntero. Y porcentaje P, perdón, ampersand P, es una dirección de memoria. Y P particularmente, solo, también es una dirección de memoria porque es A4. No, en ningún momento hay una entero acá. Son dos posibles direcciones de memoria. O donde ve el puntero o a la dirección de memoria que apunta al puntero. ¿Listo? Ok, perfecto. Bien, tenemos la función asignar, recibe un entero B, le pone 5, termina. Entonces, declaramos una afuera de esa definición de función, declaramos y definimos una función i con valor 4, se lo mandamos asignar esperando que cambie su valor y printeamos a la variable i. Porcentaje D para entero, ¿no? Le pasamos el entero. Ahora, ¿qué salida va a pasar en por consola? Vamos a ver ajusto. No me da el que esta musiquita nos repone punchy punchy para la noche. Ay, gracias, se escucha horrible, ya sé lo que debe estar pasando. Mara mía. Gracias por avisar, debe ser que tengo una reducción justa que le dicen ahora. Debe ser el no canceling, me acabó la vía el no canceling, perdón. A ver, ¿se escucha ahora? ¿se escucha ahora? Bueno, tenemos ganadoras de hoy, Chiara, segunda Matías y tercero Tommy. Felicidades. Y había musiquita, pero se ve que el no canceling me cagó en la música. Anda demasiado bien y no funciona. Bien, lo tengo en cuenta para la vez que viene. Siempre se mejora. Bien. Dice, se pronuncia como Chiara. Ah, gracias, ah, cierto, porque es italiano. Chiara. Ok. Bien, vamos a cortar la musiquita. Bien, ya ahora vamos a no meternos tanto en los cajuts, pero síganme la movida por el chat. Este último estuvo complicado. No esperaba que la supiesen. pero por ahí con la frustración obtengo su atención por un momento. Estoy repótico hoy. Bien, lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos i viviendo en algún lado, le hace a cuatro, ¿sí? Y lo que está pasando que nos está rompiendo la cabeza es que cuando llamamos asignar lo que va a pasar es que se va a copiar el valor de i en otra variable, no sé, en algún lado, en alguna otra posición, ¿sí? Luego de ahí esta siguiente línea va a cambiar ese valor y va a terminar. Pero nuestra variable original i no sufrió ningún cambio porque se pasa por copia. Hay un término de lo que es todos los parámetros que se pasan por una función se pasan por copia. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a esta partecita de la llave? Como dice Dante, b apenas se termina de ejecutar esto, bueno, no pasa, no lo puse, pero b desaparece y volvemos al print de acá y nunca se enteró que fue clonado, es como la película esta de Arnold Solucioner que nunca se enteró que había sido clonado, bueno, y nunca se enteró que lo clonaron, pero bueno, hubo un clon de i que vivió con forma de b, le cambiaron el valor, dejó de existir y nunca se enteró. Facundo dice, esto cambiaría si la función fuera un entero, si la función fuera, ¿cómo una función puede ser un entero? Una pregunta que me da compleja. Martín dice, ¿esa copia queda en algún lado como basura después? Martín, podemos dar como muerta b que no tenemos chance de accederla y si la accediésemos tendríamos el potencial riesgo de que venga el sistema operativo y nos dé un corchazo porque estamos accediendo a memoria inválida. Así que la respuesta es, fuera de este scope, la variable b no existe para fines prácticos y seguros. ¿Te hago una pregunta? Dame un segundo, Leandro, que los chances están acelerando y los pierdo. Iñaki dice, vive en el ámbito, vive en el scope, se llama scope, y cuando se termina la función, se destruye esa info, sí, todo lo que se declare como variable, ¿cómo se llama? Variable memoria estática dentro del scope donde fue creado, luego de ese scope que se le diseñan estas llaves, deja de existir. Facu dice, int, a ver, vamos a, tengo una sonda que los pierdo en el chat. Marcos dice, Martín creo que, no, porque, no, bueno, están respondiendo a otras cosas, int, asignar, int, asignar, ah, sí, 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 evolvíse un int, un entero, sí, 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 si evolvíse un entero podría servir, pero ahora, este ejemplo es muy simple, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tuvieses varios parámetros a los cuales le cambias los valores y tu función solo puede devolver un posible valor, ¿no? Ahí, sería igual de complicado. Bien, 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 cuando hay preguntas traten de no chatear así no le pisan la pregunta al compañero, ahora estoy en duda si hay alguna duda que se me pasó o no, pero creo que no, pero bueno, vuelvan a poner si pasó. ¿Yo, yo? Sí, Leandro. Si yo, por ejemplo, cuando asigno, cuando hago asignar, ¿no? Que la declaro, si yo le pongo int asterisco b y después abajo le pongo asterisco b, ahí sí pasaría. Muy bien, Leandro, vamos a ver la siguiente diapo, la forma correcta de hacer esto, que es como dice Leandro, lo que deberíamos hacer es decir, en vez de pedir que nos pasen un int, pedir que nos pasen un entero, después entrar a la casa de esa dirección de memoria y ponerle 5 y cuando vamos a llamar, asignar, repasarle el valor del entero, que acuérdense que se pasa por copia, lo que se va a pasar por copia ahora es la dirección de memoria, que no es problema, porque después con el ampersand podemos acceder a la dirección de memoria, ¿no? Entonces vamos a hacer asignar con el ampersand de donde vive esta variable. Entonces ahora sí lo que va a pasar es que la consola va a printear 5. Tratemos de verlo en la tabla, ¿qué significa esto? Teníamos nuestra variable i que tenía valor 4 y vivían a 0, ¿ok? Hasta ahí nada nuevo. Que sería esta línea. Llamamos a asignar. Ahora, se crea una nueva variable b, ¿sí? Pero ahora b lo que tiene como valor adentro no es una copia del valor de i, sino donde vive i. Ahora 2, como sabemos donde vive i, podemos ir a la casa y romperle todo. No, mentira, volví lento. Podemos cambiarle los valores o leerle los valores. Entonces, ahora con porcentaje b le cambiamos el valor, entonces podemos acceder a i y le cambiamos el valor, ¿sí? Y termina su ejecución, b deja de existir, ¿sí? Y cuando printeamos, i trata de devolver su valor y que ahora es 5, ¿sí? Y ahora tenemos a ver si no me acuerdo quién era, que en su momento era, estaba de acuerdo, que estaba todo bien. ¿Acá hay alguna pregunta? No sé, me aburrí. Muchos chats y no lo que preguntas son. Bien, vectores. ¿Qué son los vectores? Cambiemos el tema. Los vectores son un paquete de n variables del mismo tipo de forma continua, ¿sí? Su espacio, como podemos asumir, es n la cantidad de elementos por la cantidad de bytes que ocupa el tipo. Si fuese un char, ocupa uno, si fuese un int, y la tabla dice que es cuatro, sería en el por cuatro, y así sucesivamente. Se cuentan del cero al n-1, ¿sí? Para accederlos. Y lo interesante es que, y la contra de todo esto es que el compilador DC no va a chequear el acceso en el tiempo de compilación. Entonces, si yo, en la primera línea, creo un vector de tamaño 10 y en la segunda tratar de acceder al elemento 10.000, obviamente, muy por fuera del rango, el sistema operativo va a venir y nos va a dar un cascazo porque estamos tratando de acceder a la memoria que no era nuestra, ¿sí? ¿Cómo laburamos con vectores? ¿Cómo inicializamos un vector? Tenemos una variable que se llama, no sé, valores, decimos a qué tipo es y le podemos, hay varias maneras de inicializar vectores, lo vamos a ver a la siguiente clase, pero esta es una en memoria estática, ¿no? Y lo que hacemos es decir, vamos a tener este, de hecho en el C99 no es necesario ponerlo, lo que vamos a decir es que tengo un vector de enteros y sus valores iniciales para cada uno va a ser 10, 20, 32 y 40, ¿sí? Acá Facunda pregunta, ¿vectores serían los arrays? Sí, lo podés considerar y lo podés manejar como si fuese un arreglo, ¿sí? Hay ligeras diferencias, pero sí, vamos a, por uso práctico es un arreglo. Recuerden que C, no sé, si bien en otro lenguaje, C no tiene tipos de datos, inicialmente no tiene tipo de datos complejos, son bastante simples. Este es uno y es el que tiene y nada más, ¿sí? Después, de hecho, lo que van a hacer es estar implementando los TPs justamente son estructuras de datos que vamos a ir explicando en su debido tiempo. Bien, Iñaki pregunta, ¿a raíz en una dimensión, no? Sí, correcto, Iñaki, solo una dimensión corrida, nada raro hay. ¿Podrías vos a mano crearte un vector que en cada posición, cuando te la creas, te encuentro un vector y así, o sea, te podés hacer vos mezclar vectores, ¿sí? Pero se no lo tiene de per se, vos te lo podés hacer y manejándolo vos después. Martín dice, ¿los vectores solo pueden tener el mismo tipo de datos? Sí. Es más complejo que eso, digamos, pero la respuesta es corta y por lo que saben ahora es sí. Bien, con esta forma podemos acceder a una posición de un vector y cambiarle el valor, ¿sí? Pero quiero que sepan que a veces muchas de estas operaciones de los vectores es como un azúcar sintáctico para el manejo de punteros, ¿sí? Porque si nosotros tratamos de abrir un poquitito el capó, no mucho, sobre cómo está funcionando este vector, podemos intuir que en realidad lo que está pasando es que tenemos cuatro punteros, ¿sí? O en realidad tendríamos un puntero que apunta a la primera posición de todos estos números y con un número podemos hacerle más sin movernos en la posición. Y con el operador de referencia acceder al valor. Vamos a ver en las siguientes diapos un poco más de lo que estoy diciendo, pero para no marearlos que quede simple que es para cambiar un valor corchetes en la posición, ¿sí? Si tratamos de acceder a la posición n, acuérdense que esto es 0, 1, 2, 3 y esto tiene cuatro elementos, acuérdense que vamos del 0 al n, 1, 1, si tratamos de acceder al n o alguno más alto lo que va a pasar es error. Ni siquiera vamos a poder llegar a ejecutar esta parte del código que es la asignación. Cuando tratemos de acceder al lugar para ver si está y para tratar de poner el valor, ahí ya el sistema operativo nos va a matar. voy a hacer una aclaración porque después viene alguien y dice no, mira, lo corrí y anda. Sí, sí, anda. Pero no tenés garantía que siempre ande. ¿Por qué? Porque puede pasar que justo la siguiente posición el sistema operativo te la dio para ya predarte un poco más de memoria de lo que vos estabas pidiendo y por ahí no falla. Pero vamos a ver que Valgring, que es una herramienta de debugging, de correcto uso de memoria, nos va a tirar un warning y para probar el TP no tenemos que tener ningún warning de Valgring. ¿Sí? Martín, no. Elian dice, o Elian, no sé cómo, Elian dice, ¿y el compilador no te advierte si le pones los flags? No. La respuesta es no para acceder a una posición más grande. Eso no te advierte. Vamos a hacer una aclaración de Elian, perdón, de Elian, gracias, ya, viste, estoy mal con Kiara y Chiara y Elian y Elian ya son brutos, perdón. Nosotros le podemos pasar el compilador, eso lo vamos a dar en la explicación del TP, un par de flags pidiéndole que sea más estricto en cuanto a cómo codíamos. Esa levantada de vara, o sea, hacer más, que el compilador sea más tedioso a la hora de corregirnos va a llevar a menos potenciales errores. Hay un montón de flags, no tenemos tiempo para explicar todos, vamos a explicar solo el TP, que son los que van a usar para los demás TPs y son los que recomendamos que usen. Hay más, pero bueno. Esto es una representación, para que sean, no importa mucho ahora, de si tuviésemos un vector, empezaría en A4, seguiría en A8 y podemos ver que tenemos los 4 bytes de un entero y en la siguiente es 4 bytes de un entero y así sucesivamente, ¿no? Y podríamos hacer esto de, bueno, la posición valores, en realidad lo que ocupa, lo que apunta es a la primera posición, si hacemos más uno vamos a pasar de A4 a A8, ¿sí? Porque sabemos que valores sabe que es un arreglo de enteros y sabe que nos estamos tratando de mover el siguiente entero, ¿sí? Lorenzo dice ¿es necesario ese 4 en la primera línea? No, eso es lo que dije anteriormente, el C99 ya puede calcular eso a partir de la inicialización, si no le pones valores iniciales le tenés que poner el tamaño inicial, ¿sí? Si no lo inicializás con otros valores. No, ¿se podría ponerle, por ejemplo, ahí 10 y solo llenar los primeros 4? Sí, 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 podría ser. Hay un temita acá que ya lo voy a decir a prepo es este vector en este caso está creado con memoria estática. Recuerden que la memoria estática es finita. Entonces, si vamos a guardar algo en un vector que no sabemos el tamaño final y sospechamos que puede ser, potencialmente puede ser grande, no es correcto usar memoria estática para manejar un vector de tamaño indeterminado, ¿no? Solo usemos vectores de esta manera cuando sepamos que el tamaño es finito. Puede ser grande, puede ser, no sé, 500, pero es finito, no puede llegar a un número tan grande que rompa la computadora, ¿sí? Bien. Bueno, ¿por qué error? Porque nos accedemos básicamente acá, ¿no? Otro lugar. Bien. Esto no importa mucho. Sí, bueno, lo vamos a hacer de manera rápida. Bueno, acá, por ejemplo, no puse el 4 y esto funciona igual. Acá Tomás dice, pero ahí si ponés los valores 8 te da error igual. 8. ¿Qué 8? ¿Qué ejemplo ha pedido Leandro? Me perdí. Bueno. Sigamos, porque si no, no termino más. Después, sin cualquier duda, la podemos seguir después. El U es de unsigned porque tiene sentido, ¿no? Size of dice el tamaño de algo. El tamaño de algo siempre va a ser positivo. Entonces, es una buena práctica poner el tipo correspondiente y sabemos que es de tipo sin signo. Acá dice, cuando pones los valores 10 y solo llenabas 4. No, lo que decía Leandro es si pones inicialmente, bueno, vamos para atrás. Si pones inicialmente valores con un número, no sé, 8, ya inicialmente le está diciendo al compilador que era un vector de tamaño 8 y podés llenar los primeros 4. Tranquilamente. Y no te va a dar error. Pero tenés que poner el tamaño inicial, ¿no? Y sacarle esto. Bien. O sea, los vas a llenar de esta manera abajo. Bien. Esa es la pregunta, size of de valores es igual a size of de tipo del vector por cantidad de objetos del vector. la respuesta es ni traten de no usar este de hecho porque según donde estén parados este valor les va a dar distinto y de hecho les recomendamos no usarlo. ¿Sí? En este caso va a dar bien porque lo creamos justo arriba, pero a veces da valores distintos y mi recomendación es no lo usan. Bien, sigamos con porque esto ya es demasiado, no es muy importante. Bien, vamos a la parte importante. Yo tengo un vector, supongamos que yo recibo un vector y quiero imprimir todos los vectores, ¿no? A priori, como está hecho C, yo no sé cuándo va a terminar un vector y si accedo a una posición de un vector que no está alocada, justamente va a pasar lo mismo que dijimos antes, ¿no? Que va, el sistema operativo va a venir y nos va a cascar. ¿Qué solución hay? Bueno, una de las formas podría ser poner en la última valor de B un carácter especial que se hace. Otra opción es por basarle en el parámetro al costado, que esto se usa un montón, es el tamaño del vector. Entonces tenemos el vector y su tamaño. ¿Juaquín dice todo esto no es en memoria estática? Sí, correcto. Todo esto es en memoria estática. ¿Y podés reservar de más? No habría problema. Yo creo que estás usando memoria de más, pero no había problema. El problema es de vuelta si no tenemos idea de cuánto vamos a reservar y si es un número muy grande nos llenamos la memoria estática y explota todo. Bien, continuemos. Hacemos un for, inicializamos en in en cero, in menor a ese que es el tamaño del vector y vamos incrementando en uno. Printeamos un entero y le ponemos un barra n, barra n es decirle que ponga un enter. Entonces cada vez que se ejecute esto le estamos diciendo printf vas a recibir un entero y después del entero ponele un barra n. ¿Y cómo accedemos al vector? Bueno, como dijimos anteriormente con los corchetes y la posición. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que dije recién. Vamos por partes. Un comentario interesante que quiero recalcular de vuelta es que este valor es 2 en realidad es azúcar sintáctico y es equivalente a ser valores más 2 y después el operador de desreferencia. Nada. Quiero que lo sepan. Cualquiera de las dos está bien. Obviamente a veces esto es más claro o a veces esto es más claro. Si por ejemplo quiero moverme 2 sin saber el valor y seguir usando posición de memoria podría ser valores más 2 y está bien. Pero por ahí si quiero acceder solo a esa posición hago por chistes 2 es azúcar sintáctico. ¿Sí? Las dos son como un copy-paste después lo que hace detrás de eso. Nada más. ¿Qué más? También se puede hacer vector la posición 0 y ampersand que me volvería la misma posición de memoria que vector inicialmente apunta. Es como esto es hacer trucos con los vectores. Que es lo mismo que hacer vector más 1 de referenciar y referenciar. Es como vector más 0 vector le pido a lo que está apuntando en la primera pero eso va a ser una variable pero le pido a su dirección de memoria que va a ser la propia vector. O sea estamos yendo y viniendo para estar en el mismo lugar. Pero nada es azúcar sintáctico. Bien vamos a la segunda parte de la noche. Tengo tres partes ¿no? memoria dinámica. Empecemos a adentrar un poco con la memoria dinámica super pesadilla de la materia básicamente pero una vez que lo aprenden crees un poco profesional bastante. Repasemos teníamos la memoria estática está en el stack que es la pila ¿sí? Cuando una función termina su ejecución y lo que está dentro de las corchetes abierta alguna variable del stack declarada esta deja de existir entonces la maneja el programa per se no tenemos que hacer nada y después tenemos otra que es la memoria dinámica que está dentro de lo que se llama HIP ¿sí? ¿Quién gestiona la memoria estática? El sistema operativo ¿Quién gestiona la memoria dinámica? Nosotros Nosotros la vamos a pedir y nosotros la vamos a comillas despedir ¿sí? ¿Qué cantidad podemos en la memoria estática? Repito muy limitada fija en una cantidad y si tenemos que recibir o trabajar con algo de tamaño indefinido no podemos usar la memoria extra cambio si la memoria dinámica básicamente podemos usar toda la memoria RAM del sistema como Chrome ¿no? que se come toda la RAM del sistema podríamos hacer lo mismo entonces tenemos muchísima más capacidad para almacenar variables de tamaño infinito Martín pregunta profe si tiene una función recursiva ¿qué tamaño ocuparía en el stack? cada llamada ¿qué tamaño ocuparía en el stack cada llamada a la función? Muy buena pregunta Martín muy buena pregunta me encanta hay una red que se llama stack overflow que es cuando su función recursiva justamente llena el stack y se produce un overflow del stack la respuesta sería cada llama recursiva va a alocar ciertas variables ¿no? no sé depende de la función recursiva si tenés solo una va a alocar solo una por cada llama recursiva entonces vas a tener alguna información de la función y esa variable y va a seguir viva porque se está llamando recursivamente es decir el stack va va creciendo y cuando la función recursiva ya es la condición base empezamos a volver y se va liberando toda la memoria del stack ¿no? eso sí ¿qué pasa si tenemos una función recursiva que es muy larga? está coverflow ¿qué pasa si tenemos una función recursiva que no termina nunca y la programamos mal en la condición de corte en la condición base está coverflow ¿no? se puede toquetear un poco este parámetro para aumentarlo pero es finito no es infinito eso es lo que quería decir Gonzalo dice una recursividad de cuatro char se ocuparía cuatro veces más que una de un char sí supongamos tenés una función que hace no sé pp char char pp igual a a y la llamaste recursivamente cuatro veces vas a tener cuatro variables vivas y cuando llegue al final va a empezar a liberar de la última para atrás ¿no? no se vuelven a copiar todas las variables solo se instancian las variables que esa función recibe esas sí se copian los parámetros se copian por valor no la variable sino el valor de la variable y si adentro no sé crean alguna variable en el stack o lo que sea también se ocupan memorias continuemos un tema interesante que les presentamos a nuestro primero no tan querido tipo esto voy a esterisco lo vamos a seguir viendo en las siguientes clases ¿no? porque es muy complejo es un tipo a la nada tipo nada ¿por qué? porque yo estoy de forma explícita diciendo yo sé que estoy manejando un putero pero no tengo idea de qué tipo es y eso nos restringe a cómo operar pero también nos permite ignorar y pasar cosas sin ver y vamos a ver que nos permite grado de generalización y como vimos anteriormente también lo podríamos castear una vez que nosotros sabemos que ese puntero a pesar de ser voy a esterisco de dónde viene podemos castearlo a un tipo que nosotros sabemos qué es y trabajar con ese vamos a ir vamos a ir entendiendo por partes ¿no? cuando queremos solo almacenar una dirección de memoria sin importar el tipo en realidad sin importar el tipo pero no puedo hacer nada con ese puntero porque no es el tipo pero solo requiere almacenar usamos voy a esterisco muchas de nuestras estructuras que vamos a usar en los distintos de P van a recibir voy a esterisco vamos a tratar de seguir entendiendo por qué en las siguientes clases es muy complejo les estoy dando el panorama inicial ¿sí? y todas las funciones que tiene C para trabajar con memoria usan tipo void porque no quieren entender de qué tipo es la memoria las funciones de C van a devolver los void asterisco recibir un void asterisco y laburar con la memoria sin importarle de qué tipo es adentro les presentamos a malloc malloc es la primera bueno primero importamos la librería que nos permite laburar con la memoria dinámica stdlib se llama standard library ¿sí? con el include ya estamos incluyendo el código perdón esa librería y la función malloc es la que nos provee esta librería que básicamente cuando la llamamos le pasamos probablemente la cantidad de bytes que queremos que nos dé ¿cómo le pedimos díganme alguno en el chat ¿cómo piensas que le pedimos tamaño para un entero a malloc? malloc 4 malloc 4 ok y si ahora por ejemplo en vez de en tu computadora Marcos le paso ese mismo código al no sé a la computadora de Kiara ¿va a andar o no va a andar? claro ahí como que depende del compilador de un montón de cosas pero ¿podrías pasarle size of int? exactamente para no cagarla ¿no? que ah mi computadora anda el típico caso de no mi computadora anda en la tuya es el problema no lo que vamos a hacer es usar size of que size of lo que hace en realidad es va a la tablita se fija cuánto va el tipo y nos devuelve el valor en bytes ¿sí? el número entonces para hacer código que corren todas las plataformas lo que hacemos es malloc de size of del tipo que queremos alocar memoria ¿sí? como varios pusieron en el chat bastante bien size of de por ejemplo int todo junto Lorenzo sin el guión bajo nos va a devolver por ejemplo en la computadora Marcos nos va a devolver 4 pero poner en la computadora izquierda nos va a devolver qué sé yo 6 no sé depende de las magias del microprocesador del sistema volativo no sabemos ¿sí? como no sabemos usamos size of para evitar que rompa todo bien Jorge ¿te puedo hacer una pregunta? sí en la teórica Martín había usado los ¿cómo es? las variables de tipo size guión bajo t y había dicho como que eran enteros pero como que no andó mucho en el tema y no sabía la diferencia digamos un size t es ¿te acordás lo que hicimos con el type de cambiarle por ejemplo un char a edad t sí bueno los de ese dijeron che hagamos que un unsigned int o un unsigned long ahora no recuerdo cuál se llama ahora size t y todo el mundo dijo oh sí hagamos eso listo y quedó size t entonces es un tipo ya incluido digamos en la librería estándar correcto pero si lo vemos con más lupa es una redefinición de unsigned long me parece que es nada más lo interesante y quiero que se lleven de concepto esto size t siempre va a ser positivo porque es un unsigned long o unsigned in ahora no recuerdo cuál es pero creo que es unsigned long entonces sin signo de hecho pasan cosas raras si le restás a cero a size t bien vos ahí estás pidiendo memoria pero no se la estás asignando a nada ¿no? muy buena pregunta Nicolás esto es la firma de Maloc ¿no? estamos explicando lo que recibe Maloc que es un size t que es un número positivo ¿sí? que es la cantidad de de gracias por la pregunta no recuerdo que me preguntó del size t que es un tipo unsigned o sea sin signo todo positivo y le pediremos la cantidad de bytes y Maloc nos va a devolver un puntero de tipo voy asterisco que eso lo tenemos que recibir de algún lado entonces vamos a hacer voy asterisco pepe igual a Maloc vamos a ver en la siguiente en dos diapos vamos a ver un código de cómo usamos Maloc ¿sí? pero por ahora siganme estamos explicando las primas y te doy una pregunta ese size t o sea al estar guardado digamos que es un int unsigned int claramente tiene un tamaño máximo digamos 255 ¿cómo haces para hacer un Maloc de un tamaño de memoria mayor a ese? Juan te doy una pregunta ¿estás seguro que es 255? 256 eso es un char bueno el que corresponda al int porque de cualquier manera depende de la plataforma depende de la plataforma por supuesto sí sí acá hay una asunción de que todo el mundo tiene los dos de frente si va a ser que al menos un int tenga como mínimo 4 bytes 4 bytes son 4 por 8 a ver podemos que es 4 millones y algo de 2 a la 24 2 a la 32 sí a la mía 2 a la 32 da yo lo sé porque 2 a la 32 es 4 gigas ¿sí? los micros de arquitectura de 32 gigas solo podían hacer un malo te estoy medio mintiendo pero seguime la idea los micros de 32 bits de instrucciones solo podían pedir memoria hasta 4 gigas los 64 pueden hacer 2 a la 64 que es un número ridículo no haber RAM suficiente nunca para poder 2 a la 64 es un número gigante es más que 4 gigas es más que 8 es más que 1000 gigas es un número demasiado grande ¿sí? claro o sea te va a limitar más la capacidad física de tu computadora que la capacidad de 6 instrucciones malo pasó que el 6 instrucciones se quedó corto con respecto a la RAM que una COPU puede tener maravillosa bien continuamos para que se entienda una representación gráfica lo que va a pasar tenemos el HIP es como el dios de la memoria que está ahí viviendo ahí nosotros le pedimos un poco che dame un poquito viste como tiene un tablete de chocolate y le pedimos una porción ¿no? nos va a dar esa porción pero se la va a quedar en la nube ¿no? y cómo la vamos a poder mirar acceder cambiar modificar o casualidad aparecen los punteros ¿sí? nos vuelve un boi asterisco lo vamos a obtener y después con eso vamos a ver en las siguientes clases que vamos a poder acceder y cambiar los valores ¿sí? entonces vamos a recapitular malloc le pide una cierta cantidad de bytes con algún truco de size of para que sea compatible con todas las computadoras me devuelve un puntero y me promete que ese puntero va a tener el tamaño el bloque este va a tener el tamaño que yo le pasé inicialmente a malloc puede pasar y eso lo tienen que tener en cuenta que malloc ¿sí? devuelve a null null es un tipo un valor que tiene c para expresar que la operación falló por así decirlo un puntero de null es un puntero de nada ¿sí? entonces si no devuelve nada de malloc quiere sí o sí decir que falló la operación de hecho pueden hacer un while true de malloc hasta que ven como la RAM se va llenando hasta que un punto que saturan la RAM se les traga la compu y si tienen un buen sistema operativo el sistema operativo se recupera después de un minuto si tiene Windows explota todo bien vamos a la siguiente operación a ver hay una pregunta Néstor dice profe no me tiene no me tiene no no me tiende a hacer perdón no me tiende a hacer while true malloc es lo primero que yo hice cuando termine esta clase ves como la RAM va subiendo y explota todo y es y empieza a subir el swap y explota todo y vos decís ese programar Valentín dice es como que te habilite un pedazo de memoria y vos te guardás un puntero de ese pedazo correcto Valentín correcto ahora como devolvemos ese pedazo al dios de la memoria con la instrucción free le pasamos el puntero que originalmente nos dio como sabemos free no va a devolver nada porque es void me voy a decir que es void free no devuelve nada y free se va a encargar de ese pedazo volverlo a la tableta de chocolate de forma original sin como que no pasa nada tengo un hambre en este momento que no se imagina entonces free libera la memoria pedía por maloc o realloc ¿qué es realloc? lo vamos a ver en las siguientes de forma gráfica teníamos el puntero hacemos free de ese puntero que es una dirección de memoria y free adentro lo que va a hacer es borrar ese bloque y lo va a volver a la nube del heap original que se puede volver a pedir ¿no? hay un par de preguntas Marcos dice si lo hago en una VM ¿me explotas viendo eso igual? no probablemente solo te explote la VM hasta el máximo que tengas la VM Elian perdón dice no créate no Diego dice cuando lo devuelve ¿lo devuelve vacío o con todo lo que le pusiste? cuando lo devuelve ¿quién? en realidad puede quedar con basura ¿sí? el sistema operativo o el manejador este de memoria no no se encarga de limpiar nada no le interesa eso él solo administra los bloques de memoria es lo cuenta como ocupado por este programa o lo cuenta como libre y si está como libre lo puede si alguien le pide memoria lo vuelve a alocar es como una tabla de los lockers de ocupados o desocupados pero no le interesa si pusieron cosas adentro o no bien me estoy perdiendo con la cantidad de chats ¿qué pasa si querés hacer free de más de lo que pedí antes con Maloc? no podés Maloc free sabe a partir de este puntero cuando cuando como se dice cuando cuando cortar y le podemos dar un free de una posición que no es nuestra y si pasa eso puede pasar que uno va a ir y nos va a tirar un warning y dos el sistema operativo por ahí nos vende y nos casque porque diga vos de vuelta tratando de liberar memoria que no era tuya que eso es acá agil y te da así que la respuesta sería o podés pasar solo un warning y todo zafa o el sistema operativo te puede decir esto es un double free acá hay un error Tomás dice ¿y cómo accedes a ese Maloc? con la librería cuando incluís esta librería ya podés llamar a Maloc Iñaki dice ¿en alguna manera es parecido al Fopen y Fclose en archivos? no tengo idea niña que todavía no sé qué es archivos yo por ahora solo sé las primeras introducciones a C de la clase 1 y clase 2 ¿cómo funciona el free si tenés dos punteros a un mismo objeto? o un mismo espacio de memoria ¿me arrepentí? tenés dos punteros al mismo lugar de memoria ¿cómo funciona el free? bueno el primer free va a andar y el segundo free te va a decir che ya esta memoria no era tuya porque estás tratando de liberar algo que no es tuyo y puede pasar que sea un simple warning o el sistema operativo te da de baja el programa puede pasar esas dos cosas de hecho vamos a ver un ejemplo ahora acá el número entero P pido memoria ¿sí? sí 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 con esta instrucción bueno acuérdense que podríamos poner estas dos en la misma línea ¿no? con esta instrucción digo maloc de sizeofdate me va a doblar por ejemplo en mi computadora 4 y ahora P va a tener un puntero a un int asterisco pero este int asterisco en comportamiento es igual a uno hecho por que esté apuntando una variable del stack ¿no? pero ahora esto está apuntando memoria del del heap ¿sí? Lorenzo dice pero si hablaste la primera y tratás de acceder al segundo puntero que apunta a lo mismo ¿da error? sí puede dar error o si lo estamos corriendo con el warning con valentín perdón valentín te va a tirar un warning inicialmente diciendo che mira que estás tratando de hacer un invalid free se llama lo vamos a ver en las siguientes clases de valentín con valentín eso es para la siguiente clase bien sigamos con esto con esto malo me devuelve un puntero que ya con la asignación acá acuérdense se está produciendo como un casteo de forma automática ¿sí? hacer esto poner acá int asterisco es lo mismo solo que es mucho más simple no poner nada ¿sí? bien tenemos que chequear siempre que p no sea nul ¿sí? porque si p es igual a nul hay que devolver algún tipo de error ¿sí? porque si p es igual a nul quiere decir que malo falló y ahora lo que puedo hacer es ponerle un valor a p ¿no? entonces con esto le puedo diciendo como p sabemos que es un int asterisco lo puedo ir a donde tenía la casa la dirección de p poner ahí dentro un 5 luego free de p y con esto hago malo y free y entonces no hay problema ahora ¿qué pasa? si trato de en la siguiente línea hacer porcentaje p igual a 5 ¿qué piensan que va a pasar? ¿el error? y un error porque ya no existe en la memoria ¿puede ser? exactamente el bloque ese que vivía yo lo liberé volví a su bloque madre no sabemos dónde y esta línea ignorando todo eso trata de volver a la casa tipo yo sabía tengo la dirección puedo ir yo soy yo como puntero puedo hacer lo que quiero trata de ir y el sistema operativo dice ¿qué haces en este barrio? vos ya no no tenés cabida en este barrio y corta el programa porque esa memoria que era reservada originalmente ya no la tiene Jorge una pregunta que no va al caso para hacer un raise de error como en Python ¿hay algún algo? ¿un try catch algo así? algo así como para levantar un error no hay excepciones en C lo que hay a veces son códigos de error pero es otro mundo que no va a la clase de hoy claro bien por último está reloj lo vamos a ver más adelante reloj lo que hace es cambiar el tamaño de un bloque memoria después le dan en instructivo acá pero lo vamos a ver de vuelta en las siguientes clases básicamente agarra un tamaño y lo trata de aumentar o achicar según el tamaño que le pasemos acá ¿sí? es como en vez de liberar con free y hacer un macro de vuelta hacemos un reloj y por ahí lo bueno que tiene es que no perdemos datos si lo que estaba dentro del reloj si aumentamos un tamaño más grande lo que estaba dentro del reloj no se toca como que se apendea más memoria sin tocar los datos que estaban originalmente es como robarse el locker del lado y no te cambiaste las cosas del tuyo como que te ocupaste el del lado bien un comentario de reloj de vuelta no podemos hacer pay igual a reloj si pedra ya una memoria original porque reloj también puede fallar el código correcto es el de abajo ¿no? que lo ponemos una variable auxiliar vemos si no es null si es null o sea hacemos free levantamos un error printeamos algo lo que sea y si no es null ahí sí lo pisamos de vuelta bien un comentario así para que les quede el código más simple después free de algo que es null no hace nada malloc de cero no hace nada reloj de null y un tamaño funciona igual que hacer un malloc y reloj de un puntero a cero es como un free pero el que hace esto merece no sé pena de muerte es como quedate simple con un free ¿no? bien me quedó una pequeña duda si si hacemos tipo free de algo que ya habíamos hecho free antes si que dijiste que tipo el sistema operativo nos va a cagar a pedos no es que tipo va a colapsarte el sistema operativo sino que te va a saltar algún error en algún lado o algo del estilo cuando digo el sistema operativo nos va a cagar a pedos es el sistema operativo maneja programas y es el encargado de asegurarte que un programa no va a acceder a la memoria de otro ¿sí? y tiene el sistema operativo ahí él tiene una tabla de qué programa pidió qué memoria y qué bloques de memoria están autorizados a acceder cuando llamamos a maloc o free o desreferenciar y tratar de acceder a una variable detrás abajo hay está el sistema operativo vigilándote y si tratás de hacer un free una vez el sistema operativo ya anota que esa memoria no es tuya ¿no? pero cuando tratás de hacer un free de vuelta el sistema operativo va a decir pero esta memoria ya no es tuya porque está tratando de sacarla de lo tuyo que ya no es tuya y entonces puede fallar depende a veces la implementación por ahí falla siempre o a veces según la implementación del compilador o la mezcla hay varias variantes que puede hacer que no falle siempre ¿no? pero la respuesta es como puede fallar no es una buena práctica no lo recomendamos y Byrin nos chilla si lo hacemos bien voy a para hacerlo sino para no tener miedo a tipo probar no, no el sistema operativo no se romperá lo sumo el programa el ejecutable que están haciendo se rompe pero nada le voy a meter el pila porque me estoy quedando sin tiempo la memoria dinámica puede tener pérdida si es My Memory Leak si hicimos Malok y no hacemos su correspondiente free pedimos memoria y nunca la liberamos y eso se llama Memory Leak van a tener un montón de Memory Leaks en su código y van a tener que usar el Valgrim que está en las siguientes clases para no perderlo ¿bien? este este mensaje All heap blocks were free es su mejor amigo pero bueno van a verlo después vamos al TP rápidamente el TP que ya está habilitado ¿sí? de hecho vamos a la página de la materia vamos a materiales perdón el TP y el TP ya está habilitado porque lo entrega con esta línea compilan el código ¿sí? o sea estos son los flags que hablamos del compilador que ahora no los vamos a explicar pero sepan que tienen que usar todos estos flags y este asterisco punto C es todos los archivos que estén en punto C en este directorio usarlos para compilar el ejecutable ¿no? y las pruebas se corren con punto pruebas ¿qué archivos me estás diciendo? bueno los podemos ver acá en el sitio de descargas ¿no? donde agarramos y ponemos trabajo práctico 0 y tenemos todos estos archivos de los cuales ustedes solo van a codear en este que se llama TP0.C en el resto se los bajan pero no los van a tocar los van a usar para la compilación pero no los van a tocar no van a modificar su código ¿por qué? porque de forma interesante el TP0 pruebas que por ahora se lo implementamos nosotros pero en las siguientes TPs lo van a implementar ustedes son ¿cómo se dice? son las pruebas que se hacen públicas que ustedes pueden mirar el código tratar de entender dónde falla por qué falla cómo falla ¿no? son pruebas que se hacen de cada una de las funciones que van a tener que implementar ¿sí? y las funciones que van a tener que implementar son estas de acá que están en el punto C van a tener que implementar swap que básicamente recibe dos punteros y les cambian sus valores de hecho la descripción de esto mejor dicho está en el punto H si vamos a después vamos a tratar de explicar qué es el punto H qué es el punto C lo explicamos después eso en las siguientes clases que justamente tenemos una clase de eso pero acá tenemos un poquito de computación que hace cada función ¿sí? van a tener que implementar swap que intercambia dos valores de los punteros máximo que devuelve el máximo dentro de este vector recibe el vector y el tamaño del vector después tenemos comparar que recibe dos vectores ¿sí? vector 1 su tamaño vector 2 su tamaño y va a ir elemento a elemento ¿sí? comparando y si el vector 1 es más grande devuelve 1 r algo mayor a 1 pero en este caso 1 si son iguales devuelve 0 y si el vector 2 es más grande devuelve menos 1 acá dice ¿van a aplicar RPL de esto? RPL es para ejercicios y esto se hace por el sistema de entregas no, pero hablaba cuando habías introducido malloc y todas las funciones de administrar memoria dinámica no, la verdad no sé si ejercicios esto es una buena pregunta después después pregunta en el Slack en el TPCero dice ¿vamos a usar malloc y free? no, no vamos a usar malloc y free Lorenzo dice ¿de la guía qué podemos empezar a hacer? no le sabría decir pero vamos a tener en Slack ahora en la cabeza rápido no lo tengo selección era con máximo o con mínimo ah, qué buena pregunta bueno, alguien tiene que recalcular su su implementación de selección que no voy a explicar acuérdense que el algoritmo de selección era de ordenamiento pero piénsenlo un poquito yo se lo digo esa pregunta Mario me la haría después de entender qué funciones tengo y yo le digo lo siguiente el que disclaimer grande para evitar el que no reutilice código reentrega esta entrega esa pista debería ser suficiente para poder darles una pista justamente de todo lo que tienen que hacer si no reutilizan código en esta entrega que hay y si hacen ctrl c, ctrl b o alguna vez duden mucho porque en general hay código repetido y si hay código repetido no hay reutilización y está pensado para que algo se puede reutilizar ¿por qué me preguntás eso Facundo ahora si tengo dos monetarios? sí tengo el chat en esto y acá en la cámara bien entonces en este archivo implementan esto acá por ejemplo tiene que acudir el return que lo tiene que cambiar y si hay alguna prueba que ustedes ya pueden correr las pruebas acá en el ejecutable porque cuando compilan con este paso uno se bajan los archivos paso dos codean paso tres compilan y paso cuatro corren las pruebas cuando les dan las pruebas locales ok ahí pueden hacer una entrega ¿cómo hacen la entrega? bueno les quedo de vuelta en el sitio de entregas y saben que pueden hacer la entrega en el sistema de entregas con estos archivos ¿cómo hacer? ah y después hay un temita que es de vamos a mandar un video porque nunca nos quedamos con tiempo ahora de la explicación de cómo vamos a hacer las correcciones de esto de cómo corregimos el código ¿no? porque una cosa es que a ustedes les pasen las pruebas locales luego que que el corrector automático les ahí no me sale la palabra les apruebe la entrega ¿sí? o sea la entrega sale de forma digital subiendo el código de la página de la materia o sea una vez que codearon esto van a subir acá van a poner su nombre padrón trabajo práctico etcétera esto ya creo que está en un video y el corrector les va a devolver en un mail si pasó todo o no y después eso es el corrector automático y después el corrector manual les va a dar una corrección de ellos por el código hay una parte que tienen que hacer ustedes que se va a mandar por video de cómo tienen que hacer los siguientes pasos luego de que el corrector automático les dio todo puede pasar un tiempo porque primero tienen que bajarse esto codearlo que le den bien las pruebas locales entregar que le den bien las pruebas del corrector automático y recién ahí tienen que hacer el paso que les vamos a mandar el video después bueno creo que con esto he terminado vamos a ir a las preguntas pero ya termine de explicar los temas principales y ya que dice ¿para cuándo es? bueno para cuándo es todos los TPs tienen su fecha acá la fecha de publicación y la fecha de entrega ¿sí? entonces en la fecha de publicación el link se va a activar y van a poder entrar hay alguna pregunta sí porque ya hablando de otra cosa en el chat que me perdí ¿hay alguna pregunta que me faltó responder? ¿me la pueden volver a poner acá? en el chat o lo que sea yo tengo una pregunta en la página hay un formulario para anotarse para anotarse como a grupos pero nunca me pude anotar ¿es porque no está habilitado o porque llegué tarde? todavía los grupos son recién en el debe ser TP1 no no me acuerdo ahora hash me parece que era no me acuerdo que si habíamos al final hecho está bien pero o sea el formulario que dice que ya no acepta es porque no todavía no se abrió todavía no se abrió lo vamos a ver después dice vamos a tener correctores para este TP si para todos los TPs van a tener correctores pero luego de que hayan aprobado con el todo el corrector automático ahí se les va a asignar el corrector manual humano también dice Gonzalo dice el TP1 inclusivo es individual ok Néstor dice si o si tenemos que compilar el código usando la consola de linux no van a usar un IDE para la compilación de esta manera el IDE lo podés el IDE en realidad lo que hace es llama a esta instrucción si vos al IDE lo configurás para que pasarle todos estos flags y sabés hacerlo bien listo cada uno es un país libre podés hacer lo que quieran pero el IDE lo que debería hacer es compilar esto y después vos correr esto para que corran las pruebas de forma local así que si la respuesta acordés podés configurar un IDE asegúrate que tengan todos estos flags ¿alguna otra pregunta? Nicolás dice ¿editor de texto da igual a usar o recomiendo algún específico? no, por ahora en esta clase particular podemos usar lo que quieran no tenemos una recomendación ¿y a futuro? y a futuro todavía es el futuro la siguiente clase ¿alguna otra pregunta? por ahora pueden usar un editor de notas y para este TPE un editor de notas y la terminal y ya está o no sé Jamina dice Gini que es básicamente un editor de notas con algún botón de correr pero no hay mucho bueno hay alguno bueno ya se pusieron a chatear así que cosas X así que bueno hemos terminado la clase dejo de grabar gracias por el tiempo y sorry por la pequeña extensión del mismo adiós gracias chao gracias gracias